Hablando de la moción de vacancia en contra del presidente del Perú, ¿cómo fue confeccionada esa moción de vacancia? ¿Por cuántos parlamentarios? Y la pregunta fundamental, ¿hay mayorías de la oposición en contra de Castillo para que prospere esta moción de vacancia? En realidad ha sido una sorpresa la presentación de la moción. Ya se venía discutiendo la posibilidad de presentar un documento o una solicitud de esta naturaleza, pero no había todavía la certeza de que fuese apoyada, cuando menos en forma preliminar, digamos, para la presentación, que requiere una cantidad de votos especial, 26 si mal no recuerdo. Entonces fue una sorpresa. Lo cierto es que una serie de acontecimientos que han ocurrido en los últimos días hacen prever que cuando menos esa vacancia, ese periodo de vacancia, sí tendría acogida para una primera etapa, que es la etapa de la admisión, para la cual se requieren 56 votos. En un principio, para la misma presentación de esta moción de vacancia, se requerían 26 votos, los cuales sí existían por parte de bancadas abiertamente opositoras, pero no se tenía mucha seguridad respecto a si esa presentación iba a ser admitida, para la cual, como repito, se requerían 56 votos. Luego de lo ocurrido, estos últimos días, especialmente en la denuncia que hizo un programa de televisión el día domingo por la noche, mediante la cual se establecía que el presidente se seguía reuniendo en forma, por decirlo menos, privada, yo diría clandestina, por supuesto, en una casa en la cual él despachaba antes de ser ungido como presidente de la República y los primeros días posteriores a su presentación oficial. Ha generado eso en muchos congresistas y en la opinión pública, por supuesto, la gran desfazón que yo creo sí permitiría, cuando menos, la admisión a trámite de esta moción para que el presidente acude al Congreso y explique, entre otras cosas, qué hacía él, reuniéndose con empresarios, con ministros, congresistas, sin un registro transparente de quiénes eran y qué asuntos tocaban, como corresponde la ley peruana. Doctor Ramón, muy buenos días y bienvenido a la Hora de la Verdad. Sin lugar a dudas, esta figura de la moción en el Perú, pues, causa solamente un poco de inestabilidad, por lo que los presidentes, lamentablemente hay que decirlo, vienen y van en varios casos y, pues, bueno, este señor ojalá que se vaya. Sin embargo, quería preguntarle sobre otra situación, como para cambiarle un poco de tercio de algo que, pues, también estábamos viendo los últimos meses y es que hay una crisis en el gabinete presidencial de Castillo. ¿Eso se ha tranquilizado un poco, se ha consolidado un poco la comitiva de ministros o sigue el señor, pues, sin lograr nombrar y sin lograr gobernar? Sí, lamentablemente, bueno, el Congreso ha permitido o ha emitido un voto de confianza a dos gabinetes de este gobierno. Imagínese usted, en un poco más de 100 días, que haya habido dos gabinetes ministeriales, es una, es, es, digamos, algo inaudito, no es normal ni acá ni en ninguna parte del mundo, más aún con un gobierno que recién empieza, ¿no? Y que tiene, de alguna forma, este, las credenciales para llegar a la opinión pública de una forma bastante más tranquila. No ha sido así, en el Perú, el Congreso, como digo, ha permitido que dos congresos, que dos gabinetes obtengan la confianza, pero, sobre todo en el segundo gabinete, que está presidido por una señora que ya fue presidenta del Congreso y que, al menos sobre el papel, tenía algunas credenciales para poder ejercer un cargo de la manera, digamos, más tranquila posible. Ha sido una decepción, en realidad. Ha sido más de lo mismo. Si bien hay alguno que otro ministro que podría, este, dar batalla para, para el puesto, la verdad es que la gran mayoría de ministros son gente sin ningún tipo de preparación, son gente que más responde a un ánimo de lealtades con el presidente que, este, a la posibilidad misma de ejercer un cargo en función de tus propias particularidades profesionales y personales. Entonces, la crisis continúa. La primera ministra, la presidencia del Consejo de Ministros, ha sido una suerte de bombero intentando apagar incendios que no ha podido apagar, lamentablemente. Y yo creo que todo eso genera un combo que está haciendo que tanto la opinión pública como el Congreso esté ya, digamos, descantándose hacia una vacancia presidencial. Las últimas encuestas han arrojado que, de cada 10 peruanos, 6 sí están de acuerdo en que el Congreso admita a trámite la moción de vacancia y el 43% de los encuestados sí están de acuerdo con apagar al presidente. Entonces, como repito, no solamente es un tema del presidente en su figura, sino también la gente que lo rodea, las personas que han designado los cargos, eso genera una total inestabilidad y está, en este poco tiempo, quitando la institucionalidad a los ministerios, a las instituciones públicas que algo lograron avanzar en los últimos 30 años. ¿Para cuándo está planteada la sesión congresal donde se haga el debate y la votación de la admisión de la vacancia? Entiendo que hay legislatura, o hay, perdón, pleno del Congreso el día jueves. Este jueves se va a votar la admisión a la vacancia de ser aprobada, que es mi impresión, de acuerdo a los últimos acontecimientos y que he narrado anteriormente, seguramente se citará a un próximo pleno para que acuda él o con su abogado y expliquen las razones por las cuales se está sentando en el banquillo, digamos, de los acusados directamente. Como digo, la aprobación de la moción sería este día jueves y seguramente la próxima semana o la semana subsiguiente tendríamos ya el inicio del debate de la vacancia. Bueno, y debate que tendrá como protagonista el presidente Castillo, quien podrá realizar su defensa junto con un abogado si lo requiere por término de una hora. Interesante escuchar cómo se defiende Castillo, de quien hemos escuchado hablar muchas veces y hemos entendido que no logra decir mamá te quiero. O sea, le cuesta trabajo poder expresarse y será muy interesante escucharlo. Pero además, ahora bien, para que se logre la destitución del presidente de la República del Perú, se necesita por lo menos 87 votos. ¿Hay la fuerza política en estos momentos que pueda movilizar esos 87 votos en contra de Castillo? A priori diría que no. En este momento no. Todo depende de lo que suceda una vez que él esté sentado en el Congreso explicando o intente explicar si es que hay alguna explicación al respecto los motivos de la presentación de la vacancia. Ahora, había bancadas que estaban de alguna forma apoyando a este gobierno, abiertamente lo dijeron, y que estos últimos acontecimientos han propiciado que sus líderes ya tengan una posición un poco más alejada, digamos, del gobierno. Entonces, como digo, a priori diría que no, pero todo depende de cómo se vaya de este proceso de vacancia y los argumentos que el presidente o su abogado decidimos en el momento de la defensa. También habría que tomar en cuenta que la propia bancada de gobierno, que tiene un número importante de congresistas, está partida. En vez de decir, como cualquier bancada oficialista, estamos en contra, es una actitud de la oposición, etcétera, van a evaluar el pedido de moción o la moción de vacancia, con lo cual ya a uno, lo pone a pensar que tampoco tendrían esos votos completamente unificados a favor de la permanencia del presidente. Entonces, todo depende de lo que se discuta esos días en que la moción sea puesta en discusión.